Con su más reciente producción, El Regreso del Sobreviviente ha conquistado a todo su público. Nominaciones a las principales premiaciones del mundo de la música, exitosos conciertos, colaboraciones con grandes estrellas y sobre todo ha demostrado que es un verdadero luchador. Recibimos en NBL a We Sing. Y finalmente, qué bueno recibirlo una vez más en la República Dominicana y en Ocho de Luz. We Sing. No, por favor, para mí es un placer. Para que las chicas moran de envidia. Para mí es un placer estar contigo, volverte a ver. Primero, estás muy hermosa, con mucho respeto. Gracias. Súper contento. Saludo a todos los dominicanos por la gran oportunidad, por esta gran acogida en el Festival Presidente, por la oportunidad de nuevamente estar acá cantando en un escenario tan importante. Una bendición. Qué química, qué magia con ese público. Cuánta energía, cuánta buena vibra. Una gran bendición el poder nuevamente después de tres años, volver a juntarnos y hacer este gran espectáculo aquí en Santo Domingo. Pienso que la gente de Santo Domingo ha sido base fundamental en nuestra carrera desde nuestros comienzos, así que yo creo que se lo merecían estar aquí y compartir con ellos. Antes de estar aquí, tuvieron la oportunidad de reencontrarse, de tener algún ensayo, de decir, vamos a llevar este repertorio. Ayer estuvimos en Puerto Rico y Ander hizo un concierto muy interesante, un concierto muy bonito. Y tuve la oportunidad de salir donde la gente entendió que hay una alianza. Y yo entendí que la gente disfruta de lo que hacemos. Así que eso es lo más importante, Luz. Yo creo que llevarle al público a alegría, olvidar los problemas. Que la gente con dinero, la gente que no tiene tanto dinero, disfruten y que nos olvidemos de las esferas sociales si no compartamos como latinos. Y yo creo que eso es lo importante. Para mí es un placer presentarle a mi hermanito Dublín. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Se rumoraba que hoy ustedes iban a anunciar que se iban a reunir una vez más. Pues mira, yo pienso que sinceramente Wisin y Ander nunca se han separado. Si es un proyecto nuevo, le estamos brindando al público música por partida doble. Yo creo que el éxito de Gata Dino Adrenalina, gracias a Ricky, a Jennifer, que viva la vida y Andercon hasta abajo. Le hemos demostrado al público que estamos sacando de carrera, como digo yo, lo que es el que un grupo se separe y pues uno triunfe más que el otro. Pero si no, estamos haciendo un proyecto donde la gente está disfrutando, donde el público entiende que en cierto momento, cuando menos ellos se lo esperen, vamos a volver con un gran disco, con grandes amigos, no tan solo de la música urbana, sino por ahí está Acon. Tuve la oportunidad de estar con Ricky en México, tenemos una gran relación. Y yo creo que el cielo es el límite, faltan muchas cosas por hacer. Cuando tomaron esta decisión, no sintieron cosquillita de saber o por la expectativa de si iban a ser exitosos cada quien por su lado. Pues fíjate, Luster, confieso que nosotros somos hombres que nos encantan los retos. Yo creo que por eso estamos donde estamos, porque pienso que la gente que consigue el éxito son la gente que se atreve a hacer lo que nadie se atreve a hacer. Y pueden pasar dos cosas, o no le gusta a la gente o vuelves a marcar la historia. Y yo creo que lo que estamos haciendo es nutritivo para nuestra salud, es saludable, porque la gente entiende que lo podemos hacer solo y que cuando nos juntamos creamos un monstruo musical muy grande. Por eso sobrevivientes, ¿te consideras un sobreviviente? Pienso que todos los artistas tienen una historia que contar, así que todos de una forma o de otra hemos sobrevivido a dificultades que la vida nos presenta y que hemos sabido brincar y levantarnos con más fuerza para seguir trabajando y dándole cariño al público. Así que somos unos sobrevivientes. ¿Cuál es la tuya que todavía no has contado? Yo creo que la carrera de los artistas urbanos ha sido una carrera muy fuerte. Hemos tenido éxito, hoy en día controlamos en muchos aspectos lo que es las ventas, lo que es los conciertos. Pero hay una historia al principio que nos enseñó a ser más fuertes y a trabajar más duro, donde nos rechazaban, donde había prejuicios por nuestra música. Y bien entendido, lo entendemos porque nuestro contenido no era el mejor contenido, pero gracias a eso empezamos a evolucionar nuestra música, a trabajar en las letras. Y hoy en día controlamos las ventas y millones de fanáticos confían en lo que hacemos, así que lo logramos. Definitivamente son muchos años ya de trayectoria. Gracias a Dios. No solamente de ustedes, sino también del género, como tú bien señalas. Están en base sólida, todavía soplan vientos de críticas, donde se alude a que las letras tocan a la mujer, tocan a una doble moral. ¿Cómo lo ves? Siempre, en el caso mío y de Yandel, tratamos de meter en nuestra picardía, pero si tú escuchas nuestra música, es que tu cuerpo es pura adrenalina, que por dentro me atrapa, me lleva al borde de la locura. Es algo sensual, pero siempre con un respeto a la chica, que viva la vida, que viva la fiesta. Yo creo que todos nuestros contenidos, y en el caso mío, traté de hacer un disco refrescante y un disco con respeto, sin pasar de las líneas. ¿Eres tú tan sensual como las letras? Claro que sí, claro que sí. Yo creo que nosotros los latinos, tanto los hombres como las chicas, somos muy sensuales, nos encanta la rumba, bailar. Y yo creo que eso es lo que representa a los latinos, esa energía mágica que tenemos de llegar a un sitio y que la gente entienda que llegamos, que somos latinos y que representamos a millones de fanáticos.